¡Mum, mum! ¡Mum, mum! ¡Mum, mum! ¡Ll�emos la herramienta! ¡ thankfully! Hola de nuevo a todos, soy Carolina Rafin, bienvenidos a Todo Vapor. Siempre que hablamos de Mod 4 artesanales españoles, Yo creo que prácticamente a todos una de las marcas que siempre se nos viene a la cabeza es la de Ontech RD. Una marca pionera aquí en España en fabricación de este tipo de dispositivos y que siempre se nos viene a la cabeza tanto por su trayectoria como también por la persona que conocemos todos detrás de esta marca. Dani Kuka, esa persona que todos conocemos por lo carismático que es sobre todo por redes sociales. Hoy vamos a ver una de sus últimas creaciones. Sobre todo los que sigáis un poco más a esta marca o a Dani Kuka a través de redes sociales habréis visto cientos de vídeos de máquinas CNC trabajando bloques de madera, metacrilato, plásticos, delrin, todo tipo de materiales. Hoy os traigo un mod que está fabricado con esa técnica CNC. Hoy vamos a echar un vistazo a Ontech RD Antaras. Mod que pedí hace ya un tiempecito que se ha hecho de rogar hasta que ha llegado pero que finalmente está aquí y vamos a hacer una revisión sobre él. Como os digo, sobre el papel nada nuevo, un mod BF 18650 tipo box, nada nuevo que no hayamos visto antes pero como os digo con esa salvedad de la fabricación. El cuerpo está fabricado mediante una elaboración CNC, una máquina con una fresa que va torneando un bloque por lo tanto no es la típica impresión ordenada por un fabricante diseñado en un ordenador y que se lo ha fabricado otra persona. En este caso incluso el cuerpo del mod está fabricado por los propios fabricantes por Ontech. Así que no perdemos mucho más el tiempo arriba. Vamos a la mesa y lo vemos. Os espero. Bueno, pues esta es la presentación en la que me ha llegado a mí este nuevo Antaras de Ontech. Una presentación que ya hemos visto en esta marca en alguna ocasión, muy similar a la que vimos en el Montech hace poco aquí en el canal. Esta vez un poquito más pequeña la caja ya que el mod se trata de un mod mucho, mucho más pequeño. Muy bien protegido en esta cajita, bien rígida. Pasamos a ver el contenido. Y nada más abrir ya nos encontramos con el mod. Y aquí en la parte de arriba una llave Allen de estas típicas de Ontech para regular el cabezal. Tarjeta de autenticidad firmada por Ontech. Aquí vemos el modelo y el número de serie. Una bolsita con unas tóricas de recambio para el cabezal. Así como unas instrucciones en las que se nos dan unas recomendaciones de seguridad y cómo regular el cabezal y otras cuestiones. Bueno, pues visto ya el contenido de la caja, pasamos a ver lo que nos interesa en esta revisión que es el mod. Como veis se trata de un bottom feeder con una apariencia muy clásica. El típico box bottom feeder con su botellita, su pletina de plata y demás. Pero como os he dicho, con la salvedad de la fabricación del cuerpo. Está fabricado en del ring y mediante una técnica CNC. Mediante un fresado desde un bloque completo de del ring. Vamos a echarlo un vistacillo parte por parte. Vamos a empezar por la parte de arriba. El cabezal parece que es el de siempre de Ontech. Pero se trata de su última versión. Que viene con el contacto cuadrado para mejorar la conductividad. Ahora lo veremos en detalle. Por la parte de arriba vemos que tiene los logotipos de Ontech por aquí grabados por la parte superior. Que se repite por todo el cuerpo del mod. Aquí veis este lateral por la parte inferior. Y también por esta parte lateral del pulsador. Aquí veis también el pulsador que viene con el logotipo de Ontech. Un pulsador que va muy muy bien. Y por la parte trasera también vemos que se repite todo ese patrón. En este caso con el logotipo aquí un poquito más grande. El tacto del material es un material muy muy raro. Ya que estamos acostumbrados a tocar material de nylon o alumide. Que tiene un tacto que no tiene nada que ver. Este material es como más suave. Sobre todo las partes estas que veis más brillantes. Es un material casi untuoso. Es un material muy muy suave en la mano. Y que da un tacto muy distinto a lo que estamos acostumbrados en otros bottom feeders. Por la parte delantera una tapa muy típica. La verdad que aquí no hay mucha variación. Una tapa que se trata de una tapa transparente. Pero que viene con una lámina en la parte de debajo. Que hace que tenga este efecto espejo. Esta es como de un color digamos gris oscuro. O incluso tirando casi un poco a azulado. Aquí veis que viene con una lámina por la parte de dentro. Que es lo que le hace ese efecto espejo. También viene con ese grabado. Al igual que todo el cuerpo. La ventanita del bottom feeder. Y un par de imanes aquí que se quedarán sujetos a la batería. Por supuesto existen opciones de personalización. Y aquí lo veis como quedaría por ejemplo con una tapa azul. Muy muy bonito. Y aquí con una tapa dorada. Esto a los rusos y a los rumanos probablemente les encante. Como veis muy muy brillante. Bueno ya que lo tenemos sin tapa. Vamos a aprovechar para enseñar todo lo que son las tripas de este mod. Vamos a empezar quitando la botella. Botella que si hemos visto ya en otras ocasiones en mod de OnTech. Por lo tanto aquí no tenemos ninguna novedad. Es esta típica botella cuadrada. Y vamos a ver lo que es la parte interior de esta caja. Como veis aquí en la parte inferior lleva esta pieza que es para sujetar la pletina. Como veis va con un imán. Otro imán aquí en el cuerpo. Y hace que la pletina no se mueva de aquí en absoluto. Queda muy muy fija. Porque este imán la verdad es que es muy muy potente. Es una pieza que vamos a sacarla como veis con una forma muy especial. En esta parte de aquí será donde coja la pletina contra el cuerpo. Y esta parte redondeada será donde descanse la batería. Así que esta pieza hace al mismo tiempo. De sujeción de la pletina y al mismo tiempo también como de una especie de guía para la batería. Ahí veis el imán ese que tiene muchísimo tamaño. Y ya si se nos queda la pletina totalmente suelta. Para su mantenimiento, limpieza y demás. La pletina aquí la veis como siempre muy bien recortada. Muy bien perfilada. El tetoncito que me ha gustado mucho. Con esta forma de punta que le suele dar OnTech. Que no llega hasta el final de la batería. Sino que se queda digamos a media batería. Y con un grosor de alrededor de 0,50 de espesor. Para lo que os guste saber el grosor de la plata que utiliza. Aquí lo tenéis. Un poquito más de 0,50 de espesor. Bueno y aquí os quiero sacar también en detalle lo que es la parte inferior de este nuevo cabezal de OnTech. Como veis tiene esta pieza. Que es cuadrada para que el contacto con pletina sea totalmente en plano. Y tenga mejor conductividad. Como veis se trata de una zona central redonda. Que sería la que va unida al pin del contacto con el positivo del atomizador. Y esta pieza que va con este tornillo Allen Prisionero. Que es el que al apretar hace que se nos quede totalmente fija. Muy fácil de ajustar. Ya que aflojamos un poco el prisionero. Apretamos la pletina y una vez que lo tenemos plano. Apretamos el tornillo y ya se nos queda en la posición. Como veis también viene con este sistema de bloqueo típico. Que giramos hacia un lado y bloqueamos. Y lo ponemos así y lo dejamos listo para funcionar. La parte inferior de aquí de la tuerca no ha cambiado nada. Todo viene con baño de plata. Excepto esta tuerca que estamos viendo aquí. Y la pletina superior también os quiero enseñar ahí el detalle de cómo viene fabricada. Y por dentro de la caja perfectamente marcado el negativo, el positivo. Y aquí como veis también este otro imán que es el que hace la función esa de pegar con esa pieza transparente la pletina y que no se mueva. Y por aquí por el fondo vemos esas marcas del mecanizado que deja esa fabricación CNC. Esto está fabricado con una fresa sobre un bloque completo de Dell Ring. Y con una fresa va torneando todo el material para dejar esta forma de la caja. La verdad es que muy, muy bien realizado. En cuanto al mecanizado, lo que es el mecanizado ha estado muy bien. Los grabados también están muy bien. Pero estoy teniendo un problema con él. Que es que estos cantos de aquí están muy, muy afilados. Y la verdad es que se me hacen bastante incómodos en la mano. Sobre todo este de aquí. Quiero que os fijáis en el detalle de que lo que es el mecanizado o la parte, digamos, del grabado no llega hasta el final del todo. No sé si lo veréis aquí. No sé si lo conseguiré luego en la edición. Voy a dejarlo así quietecito para hacer un buen zoom. Pero aquí no llega hasta el final del todo. Lo que hace que haya quedado como una especie de filo. Sobre todo en este canto de aquí. Este canto viene vivo, pero no se nota tanto. Pero este otro, lo que es el grabado no ha llegado hasta el final. Y tiene aquí un filo que no está a la altura que debería. Así que se hace un poco incómodo en mano. Y además es la parte que más se nota porque es donde ponemos los dedos para la pulsación. Así que se nota bastante que se clava en la mano. El reensamblado del mod es muy, muy sencillo. Sencillamente colocamos la pletina aquí por delante del pulsador. Esta pieza le tenemos que coger la forma. Como hemos dicho, esto iría para la batería. Y esta parte plana de aquí iría para la zona de la pletina. Con este escaloncito que la separa un poco del fondo. Por lo tanto tendremos que separar un poquito la pletina del fondo. Y dejarlo caer. Y ya con el imán se queda la pletina totalmente fija y en su sitio. Y simplemente nos faltaría lo que es la botella. Botella que como decimos ya hemos visto otras veces en Modo on Tech. Y no nos vamos a parar mucho tiempo. La instalación muy sencilla. Y una cosa que me ha gustado es que una vez que la tenemos aquí metida. Se queda encima de esa pieza. Y esto la verdad es que no se mueve nada. Muchas veces en Mod Bottom Feeder habréis visto que al pulsar la botella. La botella notamos que se mueve un poco. Aquí queda totalmente asentada en esa pieza. Y queda totalmente fija y no se mueve en absoluto. Esto ahora mismo ahí está que parece parte del mod. Así que ya solo nos quedaría. La instalación de la batería. Vamos a colocar esta batería GoLisi 18650. Una S26 con el positivo. Abajo el contacto de las baterías es buenísimo. La fijación de la batería es muy muy buena. Queda totalmente calzada en esa pieza que hemos visto inferior. Y esto se queda todo como veis totalmente macizo. Muy muy bien aprovechado el espacio. Como veis no queda hueco entre batería, botella ni nada. La botella se queda totalmente calzada. Como hemos dicho ahí totalmente fija. Y además calzada ahí con la batería. Y esto no se mueve nada en absoluto. Y ya con la batería instalada. Los imanes de la tapa hacen su función. Y ahí vemos que se queda totalmente fijo. Así que solo nos queda colocarle un atomizador. Y probarlo. Así que vamos a colocar este Armor que tengo por aquí. Un clon por supuesto. Y vamos a ver si funciona. Y ahí está. Funcionando. Vamos arriba con esta última imagen. Y sacamos unas conclusiones sobre él. Bueno. Pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca? Este Antara de OnTech RD. Como vemos exteriormente y en apariencia. Un botón feeder de aspecto muy tradicional. Pero que tiene sobre todo esa salvedad de la fabricación CNC desde un bloque de Dell Ring. Por lo tanto es una fabricación completamente por ello. La mayoría de las veces vemos fabricaciones en nylon o en alumides. Que suelen ser en diseños hechos por ordenador. Y encargado a otras empresas para que hagan la impresión de lo que es la caja. En este caso completamente fabricado y grabado por OnTech. Así que ya visto por completo. Vamos a sacar antes de nada unos puntos a favor y en contra. Vamos a empezar por los puntos en contra. Respecto a los puntos en contra. Voy a sacarle principalmente uno. Que es el que os he dicho de este borde tan afilado que tiene en esta parte de aquí. El grabado de esta cara frontal donde lleva el pulsador. No está hecho hasta el final. Y hace que haya dejado como unas décimas de una rebabita. Como un filete en el canto. Que la verdad se clava mucho en la mano. Se nota muchísimo. Y sobre todo como os he dicho antes. En la zona donde envolvemos con los dedos. Y se nota muchísimo. El resto de cantos también se notan bastante. Pero no están tan filosos. Porque el grabado si está hecho bien hasta el final. Se ve que ha habido algún problema en lo que ha sido la grabación. En esta cara. Y no ha llegado hasta el final del todo. Así que imagino que será un problema de colocación a la hora de grabar. O algo de eso. Pero hay que tenerlo en cuenta como punto negativo. Ya que a mí me ha venido así. Y otro puntito que quiero destacar. No como punto negativo. Sino como una cosa a tener en cuenta. Es que lo que es la fijación de la tapa. Tiene dos imanes que son pequeñitos y van a batería. Y no le hubiera venido a lo mejor mal un tercer imán por alguna parte. Por la parte de aquí de encima de la botella. O por ahí. Ya que hay veces que la botella del botón feeder. Si metemos el dedo y se nos engancha un poquito lo que sea. Hay veces que tiene tendencia a salirse un poquito con facilidad. La tapa queda muy bien y no se mueve ni nada. Y queda bien fija y no se cae. Pero al andar aquí con el dedo y eso. Algunas veces me ha pasado que se me ha enganchado un poquito el dedo. Y he notado que lo que es la tapa se me abría un poquito. Por lo demás. Creo que por ahí vamos a dejar los puntos negativos. Vamos a pasar a los puntos positivos. Bueno y respecto a los puntos positivos. Vamos a hablar así rápidamente sobre todos ellos. Quitando ese detalle del filito que no está bien hecho lo grabado hasta el final del todo. El resto de la fabricación del mod es impecable. Todos los grabados están muy bien realizados por todas las caras del mod. Completamente grabados por todos lados. Un detalle que nos he enseñado en el macro. Que es que la tapa. Los motivos que vienen grabados en la tapa. Continúan por este borde de aquí. Lo cual le da un acabado bastante más profesional. También eso de que la tapa venga así con este efecto espejo. Le da también un toque de distinción. Que le da aspectos de mod de bastante más categoría. Y todo ya os digo está muy bien hecho. Las pletinas muy bien recortadas. Todos los filos de las pletinas muy bien terminados. Los tetones de las baterías muy bien hechos. Esa piecita que coge la pletina que hace que no se mueva en absoluto. Al cambiar por ejemplo las baterías. Eso me ha gustado muchísimo y le queda muy muy bien. Además también sirve para calzar la botella. Y hace que la botella quede muy sólida. Y que no se note movimiento ninguno dentro del mod. Eso es otro detalle que me ha gustado muchísimo. También destacar la mejora que ha habido con este cabezal. Ese contacto cuadrado me gusta muchísimo. Ya que aumenta la superficie de contacto entre pletina y cabezal. Lo cual siempre va en mejora de la conductividad. Y de que también se marque menos las pletinas. Los VF con el uso suelen ir marcándose un poquito. Siempre que los contactos son redondos. Se van marcando un poco las pletinas. Y se van deformando un poco. En este caso al tener una superficie plana mucho más grande. El contacto es más sólido. Y al repartirse entre más superficie. Probablemente con el tiempo se marque muchísimo menos. Bueno, en general un mod que me gusta mucho como está fabricado. Y los detalles que tiene de diseño. Se ve que está muy elaborado. Y a destacar esta fabricación CNC. Que le da un aspecto muy peculiar. Y sobre todo el tacto del ring. Que él creo es lo que más distingue a este mod. Unos filos que yo los hubiera hecho quizá un poquito más. Rematados por todos lados. Quitando el hecho, como ya volvemos a decir. De que esta cara es que no está bien terminada. El resto de cara están un poquito filosa. Ya que los grabados continúan por ambas caras. Y se notan un poquito los filos en la mano. Yo lo hubiera hecho un pelín más rebajado. Para dejarlo fetén para mi gusto. Pero bueno, es como lo ha hecho el model. Digamos todos los ángulos a 90 grados. Y se notan un poquito en mano. Por supuesto, probarlo. Vamos a darle un par de caladas. Como os digo, tengo montado aquí un Armor Clone. Un Armor 1 Clone. Con una resistencia de 0.24. Nada muy exigente en Dual Coil. Vamos a dar un par de caladas. La salida de potencia es muy buena. Conductividad de la plata buenísima. Ese buen contacto entre el cabezal. El baño de plata en el cabezal se nota también. Y la salida de potencia es muy muy buena. En general, en cuanto a rendimiento, también funciona muy bien. Y destacar también que me ha gustado el pulsador. Un pulsador que me gusta la dureza que tiene. No está ni muy duro, ni muy blando. Me ha gustado también bastante en ese punto. Así que en definitiva, y a modo de resumen, un mod que como vemos, en cuanto al concepto, no innova en nada. Es un concepto que hemos visto mil veces. Un box con su botellita, su cabezal con baño de plata, su pletina y su batería de 1650. En el concepto no innova en nada. Pero a destacar la fabricación en CNC. Ese cabezal que es de diseño propio de Ontech. Y que es una marca que siempre está intentando estar a la vanguardia de todo lo que son este tipo de avance. En este caso, yo particularmente, es el primer mod que tengo fabricado en Delrin. Fabricado por ellos mismos. Elaborado con una máquina que él mismo ha diseñado y ha construido. Y también esos detalles de utilizar sus propios cabezales. Y que también han evolucionado con ese contacto ahora cuadrado nuevo. Que hace que tenga mucha mejor salida de potencia. Y mucha mejor gestión de lo que es la pulsación. Pasa mejor la corriente de la pletina al cabezal. Menos arcos, mayor superficie de contacto. Una empresa que nunca deja de innovar y de dar paso hacia adelante. Ontech siempre ha sido un pionero en la fabricación de BF artesanales en España. Y no se duerme los laureles. Y siempre intenta seguir avanzando. Tiene algunos detallitos, como hemos visto, que yo hubiera cambiado. Como por ejemplo, lo afilado de los cantos. Yo lo hubiera hecho con unos cantos un poquito más redondeaditos. Y también sabéis que yo, en mod de una batería, pues prefiero los mods que sean 21700. Pero creo que la mayoría de usuarios de este tipo de mods. De estos mods, digamos que son de un poquito más de precio. De un poquito más exclusivo. Le suelen gustar este formato de mod muy, muy pequeñito. De batería de 18650. Que aunque tengan menos autonomía y menos potencia. Ponen atomizadores de este estilo. Atomizadores de 22, single o dual coil. Con resistencias un poquito más altas. Para disfrutar un poquito más del sabor. Y este tipo de cuestiones. Y sobre todo llevar un paquete muy, muy pequeño. Muy portable. Un mod que me ha gustado bastante en líneas generales. Como os digo, tengo algunos puntillos en contra de él. Como estos cantos tan afilados. Y este fallito en la impresión que tiene por aquí. En lo que es el grabado. En una de las caras que ha hecho que se quede demasiado afilado. Pero por lo demás, un mod que me ha gustado muchísimo. Y del que he disfrutado muchísimo también. Pero está sorteado entre uno de los Patreons. Y también saldrá mañana para su destino. Así que nada más por el día de hoy. Muy buen mod. Todo muy bien hecho. Muy bien aprovechado el espacio. Un paquete muy pequeñito, muy compacto. Sé que hay mucha gente que le gusta este formato. Aunque yo realmente prefiero formatos con materias 21700. Nada más por el día de hoy. Deciros que este mod se ha adquirido con los fondos de los colaboradores de Patreon. Así que darle la gracia a todos los Patreons del canal. Porque han hecho posible esta revisión. Y nada más por el día de hoy. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!